Bueno, ¿qué onda Cupi? Ya estamos aquí en el centro, ¿qué vamos a hacer, hombre? Mira, vamos con las pirujas Ah, me gusta, me gusta ese pedo Vamos a las cantinuchas Bueno, las he hecho para ti y las pirujas me las dejas a mí Vamos a que nos inyecten todo el tétano Vamos, cabrón, ahorita martes Hoy martes Neto, yo pensé que nomás los viernes o el sábado Martes, cagando el palo Vámonos Vámonos No se vayan Opereza, ¿te traigo los mejores lugares de entretenimiento? No mames, compadre, de verdad Estamos en la mera punta del tren, Cupi ¿Dónde? Mira, vuelta para arriba No mames Ya que tú ¿A dónde te voy a llevar ahorita? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo he tenido siempre ganas de conocer ese lugar Vámonos Vámonos Oye, güey La cubeta de media en 170, Cupi ¿Eh? ¿Qué hubo, güey? Cubeta de media nada más de un cuarto, güey ¡Un cuarto! No mames El cuarto No, cuarto para prisioneros, no Pero aquí Aquí en el forking no la vamos a pasar con madre Mabalón Y alto, pinche pedo Pinche borrachoso ¿Cuánto completaremos con 200 pesos? Pues una pinche cubeta, pero al hielo sí va Pues una cubeta de 170, compadre ¿Nos bajamos? Pues promociones de martes, güey Pues ya estamos aquí Pues ya qué ¿Tenemos? ¿Tres pizza? No, hombre, ni quien me espera en la casa no es de chinga Y aquí Dicen que hay unas muchachas bien guapas Pues a lo que venimos A lo que te tuje, chencha ¡Chúpale, vampira! ¡Cabrón! ¿Qué pedo? Hemos llegado al mejor lugar de todo Monterrey ¿Dónde, dónde, compadre? Compadre, estamos en el forking ¿Y qué tal nos van a atender aquí? En tu casa te atienden así, güey Mi casa tengo, güey Aquí vas a encontrar a toda tu familia ¡Vamos, cabrón, entonces! ¡Mamalo, mete! Vamos a ver Venga ¡Bañado! Tres ricos doritos después Mamacita rica, preciosa de mi vida XD Música Unos momentos después ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Te dije, güey! ¡Traten de programar! ¡Ve! ¡Ah, cabrón! ¿Algo te conoce? Pues vámonos Vámonos pues Ay, qué brusco Hola Qué onda, cómo están? Sí Pasiva de amadre Oye ¿Pueden salir con uno en el video? ¿Sí se puede? Lo pueden ¿No pueden? No, no sé ¿Por qué? Son famosos No, pero no creo que nos dejen entrar Oye ¿Qué pedo? Si te quieres divertir en Monterrey Sí, ¿a dónde me trajiste? El pinche lugar de ambiente más mamalón ¿Cuál es? Cúperes Una pista No mames Chingo de colores No mames No mames Chingo de princesa sirve Globito No, mames Un mamagón No todo salvarlo Un chuparindo Acá vamos a llegar el mejor jugador de Monterrey ¿A dónde a ver? El Guateque, compadre Ya lo había visto en la tele Yo lo vi En un programa Ay no mames Esto valió mal No mames Y no cobran No cobran No cobran Vamos a salir con billetes No cobran No cobran Aquí Te inviertes o te inviertes A fuego, llegamos a tu punto Todo por pared Te vas a divertir A los que venimos Si nos van a tomar cacahuete Que sea aquí En el mejor lugar En el Guateque Ay no sabes como te va a ir No cobran No cobran No cobran No cobran Tu vens Te vas a tener Te vas a tener Por un con Me Me No cobran Je Es Te vas a tener No, el mejor lugar, ¿verdad? Ya llegamos, compadre ¡Suscríbete al canal!